para tejer los banderines triangulares con aumento vamos a empezar partiendo desde el pico inferior hacemos una primera cadena que trabajamos y ahora si tejemos una cadenita subimos una cadena de altura porque tejemos todo en medio punto y en la cadenita número 2 tejemos el primer medio punto si este va a ser el pico de abajo de mi triángulo giro subo una cadena y ya en el espacio de al lado vamos a tejer dos medios puntos 1 y 2 vean que ya comenzamos aumentando que es un aumento es tejer dos puntos o más en un mismo punto de base generalmente cuando aumentamos tejemos solo dos puntos por cada puntito que tenemos abajo giro subo una cadena y a partir de la vuelta número 3 los aumentos los vamos a hacer siempre al final de cada vuelta entonces subo una cadena en este primer espacio tejemos uno solo y en el de al lado tejemos el aumento es decir que tejemos dos medios puntos por ese punto de base giro subo subo una cadena y repito en el primer espacio un medio punto solo en el segundo espacio medio punto solo y ahora sí en el último espacio vamos nuevamente con el aumento tejemos dos puntos en el mismo lugar giro subo una cadena y volvemos a repetir los medios puntos y en el último puntito repetimos un aumento y vean que ya va creciendo a medida que vamos tejiendo cada vuelta vamos teniendo más puntos y si ustedes tienen alguna duda de en qué vuelta están cuando lo estén tejiendo cuentan la cantidad de puntos 1 2 3 4 5 estamos en la vuelta número 5 vamos a ir tejiendo así hasta llegar al tamaño que ustedes quieran de su banderín y les voy a mostrar cómo hacer una terminación una vez que esté terminado ya el banderín con el tamaño que ustedes quieren para que quede más prolijito ya con el banderín terminado vamos a hacer los detalles de terminación para que nos quede más prolijito si además vean que tiende a doblarse y vamos a darle un borde de medio punto para que nos quede como este que ya tengo acá listo que nos queda completamente perfecto el triangulito y no pierde la forma una vez que llegamos al tamaño que ustedes quieran en este caso este tiene 17 vueltas y voy a dejar el centímetro y mide 13 centímetros por 11 centímetros de largo vamos a hacer la vuelta de medio punto desde el final yo terminé mi última vuelta también le hice el aumento subo una cadena de altura y vamos a ir tejiendo un medio punto sobre cada vuelta que tenemos de base esta es mi primera vuelta esta es mi primera vuelta tejo ahí un medio punto en el agujerito que está abajo entramos y tejemos otro medio punto acá tengo el medio punto final de una vuelta anterior entro en ese espacio y tejo otro medio punto el agujerito y así vamos a ir tejiendo todo el contorno del triángulo para emprolijarlo es muy simple porque las vueltas de abajo ya nos marcan pero bueno si ustedes tienen alguna duda van tejiendo y van contando la cantidad de vueltas yo en este caso tenía 17 vueltas entonces voy a tejer 17 medios puntos a cada lado porque es un medio punto por cada vuelta tejida cuando llego al final perdón me duele un poco la garganta cuando llego al final vean que este es el espacio de la cadenita donde pusimos el primer medio punto acá también tenemos que hacer una punta un piquito de nuestro triángulo entonces tejo un medio punto una cadena y otro medio punto y ahora ya nos volvemos a tejer hacia el otro extremo repitiendo lo mismo tejiendo un medio punto sobre cada vuelta que habíamos tejido anteriormente y ya de paso voy a ir escondiendo esta hebra que era mi hebra inicial yo la voy a poner por encima del tejido paso con mi aguja y cuando tomo la hebra para tejer el medio punto abrazo esa y tejo con esa hebra en el medio si siempre la vamos a apoyar por encima del tejido ven que yo lo tengo ahí y cuando pasamos la hebra para tejer el medio punto o la media vareta o la vareta el punto que sea que estén haciendo esta es una manera de esconder los hilos llegamos hasta el final de la vueltita tejiendo tejiendo hoy tejiendo todos los medios puntos un último una cadenita para rematar y estiramos la hebra para cortar ahora tiro de la hebra para trabar mi cadenita y ya nos quedaría el triangulito terminado esta hebra que queda acá damos vuelta yo la voy a esconder ahora con una aguja de crochet más chiquita pero ustedes pueden enhebrar esta hebra en una aguja lanera y van pasando la hebra por el revés punto por punto para ir escondiendo toda la hebra y que nos quede muchísimo más prolijo si deberíamos terminar de perder toda la hebra yo tengo acá hechos otros banderines en diferentes colores diferentes tonos de rosa lo que podemos hacer ahora es unir a todos estos banderines con un hilito del mismo rosa o de otro color vamos a ver cómo unirlos para la unión yo voy a usar un hilito en color natural esto tiene la hebra larga después se la tengo que terminar de esconder y cortar pero vamos a pasar a la unión vamos a hacer una tira de cadenitas del largo que ustedes necesiten para poder atarla a tratar este extremo a donde sea que lo vayan a colgar si tienen que tener en cuenta eso la medida del lugar donde lo van a colgar para saber la cantidad de banderines que tienen que tejer vamos a hacer ahí un número x de cadenitas es sólo para mostrarles la unión y ahora sobre el extremo superior que tenemos el borde de medios puntos vamos a entrar con la aguja yo entro y tejo un medio punto sobre cada punto de base que tenemos en el otro extremo si siempre vamos a agarrar sobre el extremo superior y tejemos medios puntos uno al lado del otro ahí está vamos tejiendo hasta el final y vamos a enganchar el nuevo banderín un último pasamos al siguiente y acá ustedes pueden jugar si quieren que estén uno al lado del otro o si quieren dejar un par de cadenitas de separación yo voy a dejar cuatro cadenas y paso al siguiente banderín repetimos busco el primer medio punto y comenzamos a tejer un medio punto sobre cada puntito de base justo acá yo tengo una hebra la hebra donde corté al final así que vean que de paso la voy poniendo sobre el banderín para ir escondiendo esa hebra de esta manera vamos a ir uniendo banderín por banderín y al final cuando hayamos terminado de unir el último tenemos que hacer la misma cantidad de cadenas que hicimos al comienzo espero que les haya gustado el vídeo chicas y que hagan muchos banderines les mando un beso y 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